En el marco del seguimiento de la presentación del Índice de Acceso a la Información en México, el cual se realizó el pasado 8 de junio en Palacio de Gobierno, con el apoyo de Fundar y México Infórmate, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, realizará unos foros para entregar una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la entrevista con el consejero presidente Esteban López José y la consejera María de Lourdes Eréndira Fuentes, aseguraron que luego de que el Pleno del Senado el pasado mes de febrero aprobara la modificación del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, su prioridad es que la ley en la entidad se adecue con la federal. Esteban López señaló que esta ley debe reconocer la información de oficio que debe publicarse, ya que en Oaxaca no se obliga a los sujetos obligados a publicar esta información, además de las sanciones a las que se pueden ser acreedores si no cumplen con la entrega de la información. Se contempla ya un capítulo de sanciones, pero vamos a ver hasta dónde el Congreso Federal va a poder acordar el articulado en esta materia y eso será una disposición general y ya después los congresos locales harán lo propio. Mucho se ha dicho, bueno, si no tenemos dientes, pues cómo vamos a poder tener la efectividad de cumplir con obligaciones de transparencia y por el otro lado respetar el derecho a acceso a la información pública. Sin embargo, bueno, reitero, es un debate no solo de Oaxaca, es un debate nacional y bueno, quedarán en la cancha los diputados lo que ellos consideren que pues es viable. Por su parte, la consejera María de Lourdes Heréndira aseguró que estos foros de consulta se realizarán el próximo 10 de noviembre en la Casa de la Cultura Jurídica y el 18 de noviembre en el Congreso del Estado de Oaxaca. La consejera señaló que una vez que se haga la entrega de estos resultados, estos serán remitidos al Congreso para que ésta sea aprobada, por lo cual confió que esta legislatura haga un buen papel, a pesar de que hay tres iniciativas pendientes. Es muy positiva, hemos tenido interlocución con algunos de ellos y están en la mejor disposición, están muy abiertos al tema, estuvieron de acuerdo en que pudiéramos hacer este segundo foro ahí para ellos en el Congreso, entonces tienen una disposición favorable para este tema. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.